Buen día compañeros. El presente video ha sido realizado con el objetivo de mostrar cómo ver las calificaciones del semestre en el campus virtual de la UNAT, tomando en cuenta que en los últimos años la plataforma ha cambiado. ¿Cómo debemos hacer este proceso? Vamos al campus virtual, ingresamos con nuestro usuario y contraseña y nos aparecerá la siguiente ventana. Aquí ingresamos a registro y control académico. Nos aparecerá esta otra ventana. Aquí tendremos el link para ir a página principal y otro link para mis cursos. Aquí no vamos a darle clic, sino solamente vamos a pasar nuestro cursor encima de él y nos aparecerá servicios a estudiantes. Ahí le damos clic. En servicios a estudiantes vamos a ver los siguientes elementos. Uno es registro académico informativo, cursos matriculados, cursos matriculados intersemestral, servicios de registro y control, matrículas de estudiantes antiguos. Aquí lo que hacemos es ingresar a registro académico informativo y entonces tendremos la oportunidad de ver nuestras notas semestrales. Y también podremos ver los cursos o la educación continuada que hemos visto. En el caso de los estudiantes que han sido monitores y que han visto el curso de herramientas diácticas en ambientes virtuales de aprendizaje, les aparecerá. Si desean compartir o imprimir este registro de notas solo van hasta el final, aparecerá la opción de imprimir y escogen la opción de guardar como PDF o si quieren imprimirlo directamente pues escogen la impresora donde lo vayan a dirigir para que sea impreso. Incluso lo pueden guardar en Google Drive. En mi caso pues lo voy a guardar como PDF y escojo la opción guardar. Voy a descargas o la carpeta de destino y le doy a guardar. No es un proceso difícil, es bastante fácil, son unos pasos muy sencillos. Espero les haya servido. Muchas gracias.